Un rábanu, un rábanu, un rábanu, un rábanu, un rábanu, ¿cómo que un...? Paz inter... Paz... Paz interior... Paz interior... Paz interior... Paz interior... Paz... Ah... Eh... Estoy... Entrenando... El mástil no es un digno oponente... Espero aquí... Está bien... Uy, qué seriedad... Creo que prefiero el mástil... Me disculpo... Solía golpear los árboles del palacio para entrenar... Ahora no siento nada... Eso es severamente genial... Otra vez... Eso de golpear árboles... ¿Cuánto tiempo lo hiciste? Veinte años... Ah, veinte... Veinte años... No hay... No hay... Un método más rápido... No para... Ya sabes... No sentir nada... No... Además... No creo que el estilo duro sea... Lo tuyo... ¿Por qué estás aquí en realidad? Acabo de descubrir que mi padre... No es mi padre... Tu padre... El ganso... Debió ser una sorpresa gigante... Sí... ¿Y eso te molesta? ¿Estás bromeando? Somos guerreros, ¿no? Nervios de acero... Almas de platino... Como tú... Tan radical que ya no sientes nada... Ya... Au... Yo solía... Oigan... ¿De qué están hablando? De nada... De nada... Oh, tiene traumas con su papi... Ah, yo tuve mucha suerte... No tuve problemas con mi padre... Tal vez porque mamá se lo comió antes de que yo naciera... No sé... Mantis... No estamos hablando de ti... Po es quien está súper nervioso... No estoy súper nervioso... Po... Estoy súper... Listo... Po... ¿Qué? Ahí está... La ciudad de Gumbel... ¿Qué? 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 ¿Qué?